Me encuentro en la miscelánea más reconocida y más tradición en el norte, más exactamente en Copacabana, la Gran Pirámide. Estoy con Viviana. Viviana, hola y bienvenida a M3. Hola, bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué productos podemos encontrar en la miscelánea de la Gran Pirámide? Bueno, aquí en el almacén de la Gran Pirámide encontramos hogar, calzado para dama, niño y caballero. Encontramos juguetería, encontramos navidad, productos para el hogar, vendemos oro, vendemos plata, encontramos gran variedad. Bueno, cuéntanos un poco de la trayectoria de este almacén. Bueno, el almacén está posesionado hace 22 años, es el más tradicional. Aquí en Copacabana usted llega y pregunta, ¿dónde queda el almacén de la Gran Pirámide? No tiene pérdida, todo el mundo sabe, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe la gran variedad que tiene nuestro almacén. Y son los mejores precios y los mejores productos. Bueno, y cuéntanos un poco de los horarios que manejan en el almacén. Bueno, en semana tenemos un horario que es de 10 de la mañana a 7 y 30. Los sábados abrimos a las 9 de la mañana hasta las 8. Y los domingos y festivos trabajamos de 9 a 2 de la tarde. ¿Qué formas de pago pueden encontrar nuestros clientes al venir a la Gran Pirámide? Bueno, obviamente en efectivo, tarjeta débito y crédito. Y tenemos un plan que es muy bueno para toda la comunidad, que es el plan Separe. Lo separas con el 30% y lo vienes a retirar en diciembre o antes si puedes. Bueno, hazle una invitación a los televidentes para que vengan y visiten el almacén. Bueno, quedan cordialmente invitados, todos, todos a que nos visiten. Estamos situados en el parque de Copacabana, en el segundo piso, almacén La Gran Pirámide. Tenemos gran variedad para toda la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!